El excarcelado político Alex Hernández, originario de Catarina, denunció la mañana de este jueves que el hostigamiento continúa en los pueblos blancos, en donde la policía se encarga de estar citando a las personas quienes se han identificado de ser azul y blanco. Bien, el hostigamiento ha sido sistemático y constante desde el deslizio de esta lucha, y principalmente porque el régimen sabe que en nuestro municipio nos estamos organizando, en mayor o en menor medida sabe que ya pasamos meramente de la resistencia a estarnos organizando pensando en un futuro, no únicamente en un futuro proceso electoral, sino en lo que depara para los siguientes meses, para el siguiente año, en cuanto a la gestión que vamos a hacer para manejar la pandemia del COVID-19, en cuanto a lo que vamos a hacer para seguir creciendo organizacionalmente, para seguir involucrando a la gente de manera responsable. El régimen sabe que ya pasamos de las acciones de resistencia a organizarnos en casa, organizarnos en las cuadras, organizarnos en un municipio, sea en un solo movimiento o sean dos movimientos por municipio, lo importante es que el régimen sabe que ya vamos más allá de únicamente estar esperando, resistiendo, sino que estamos pensando en una mejor forma de estar preparados para subir cualquier reto de mañana. En los municipios estamos recibiendo, por ejemplo en Catarina de Niquinomo, estamos recibiendo noticias de que la policía está citando a varios ciudadanos, por ello que hay motivo para decirles que no se metan en acciones que vayan en contra de la paz del pueblo, etc. Se está centrando en personas que han sido activistas, no desde ahorita, sino desde hace años, que han sido opositoras, para tratar de averiguar cuál es la razón por la que están pasando ciertas acciones que desarrollan otras personas. Sin embargo, tenemos reportes de que Catarina, Niquinomo y parte de la Concepción están recibiendo notificaciones para que se presenten estas personas a la Policía Nacional. Según Hernández, se debe de dejar de hablar de política y centrarse más en la vida humana. Mira, desde cada una de las organizaciones se está haciendo algo siempre por los presos políticos. Cualquiera de las partes que están integradas en la coalición nacional están brindando apoyo en mayor o menor medida a los familiares de presos y presos políticos. Hay campañas autoconvocadas de promover la visibilización diaria de uno o más varios presos políticos. Sin embargo, sabemos que no es suficiente hasta que no se tenga la libertad de ello. Y para ello, se necesita dejar de centrarse en la actividad meramente política y centrarse más en la vida humana y tratar de garantizar, generar más presión. Para Noticias 12, Castalia Zapata.